¡Suscríbete al canal! A que llegara su verdadero amor Como los días se convirtieron en años, los reyes recurrieron a medidas desesperadas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No estoy convencido, Lillian El hada madrina dijo que solo el beso del verdadero amor rompería el hechizo No confío en esa mujer Esta podría ser la última esperanza Además, está muy recomendado por el rey Midas Pero poner la vida de nuestra hija en manos de esta persona Es sinistro Es embustero Es... Es... ¡Rumpelstiltskin! Doña Alteza ¿Cómo está usted? ¡Ya viví abajo! Como pueden ver, todo está en orden Y le pondrá fin al hechizo de nuestra hija A cambio de eso, el reino de Muy Muy Legano será para mí ¡Lillian, esto es una locura! No hay otra opción, Harold Fiona lleva encerrada en esa torre demasiados años Y ella ya no está tan joven ¿Pero cederle todo nuestro reino? Bueno, si su reino vale más que su hija ¡Nada! Vale más que nuestra hija ¡Ven, Fifi, aquí! Solo firma Y tus problemas desaparecerán ¡Aaah! ¡Alteza! ¡La princesa! ¡La han salvado! ¿Qué? ¿Y quién la salvó?